Después de las estrellas, les tengo una casa, no hecha de mano, mansión celestial. Allá no hay hambre, allá no hay afán, allá no hay pena, descansó eterna. Después de las estrellas, les tengo una casa, hermosa y gloriosa, como ella no hay. Ciudad de alegría, con calles de oro, sólo sean fieles, allá gozarán. Después de las estrellas, he dado promesa, que después de ellas, ustedes brillarán. Allá no hay dolor, allá no hay hambre, allá no hay llanto, ni enfermedad. Allá no hay noche, ni existe el mar. Después de las estrellas, tengo un paraíso, los que me obedecen, con habrán estar. Por tanto no llore, cuando duerme un santo, él está gozando, de su herencia ya. No llore, cuando duerme un santo, él está gozando. No llore, cuando duerme un santo.